Quiero en la próxima pieza que la Charanga Casino nos haga un tradicional danzón que se titula Almendra. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Bien amigos televidentes, nos encontramos con Sammy Galvez, quien es el director musical de la Charanga Casino. Y Sammy, quiero compartir contigo un poco de la historia de la creación y el éxito que han tenido ustedes con su grupo. Se organizaron en 1978. ¿Verdad? En mayo. En mayo de 78. Sí. ¿Cómo fueron esos primeros meses? ¿Qué problemas ustedes tuvieron para poder poner este grupo juntos? Bueno, el único problema que tuvimos fue buscando los violines, que es muy duro buscando los violines. Entonces, pero la orquesta ya estaba formada. Lo que tenía eran trompetas. Felipe Ramos, que es director de la orquesta, tenía una orquesta que era conjunto. Entonces, quitó las dos trompetas, y me llamó a mí, para que tocara la flauta, y llamó a otra persona para cantar. Entonces, conseguimos dos violineristas, y así empezamos, poco a poco. O sea, esa es la diferencia, entonces, entre un conjunto y una charanga, ¿no? Sí. O sea, que la charanga no tiene trompeta. Bueno, y también el bongocero tocaba timbales, entonces se usó más los timbales. ¿Y cómo es que ustedes, en un transcurso de tiempo tan corto, tres años, ya sus discos se están oyendo en Latinoamérica? Y acabo de enterarme que en Europa, en África. Sí, en África. Bueno, eso es positivo, pensando positivo, y muchas conexiones. Y también le doy gracias a Roberto Torres, que lo ayudó bastante. Y también a José Curbelo, a Che Holland, y a Landy Soba, que son los agentes de los otros. O sea, que parte del éxito de un grupo musical se ve mucho también en quién maneja el grupo y cuántas conexiones tiene para abrirle las puertas. Sí, claro. Y también el disco, el disco es muy importante. Si no tiene disco... ¿Cuántos discos han grabado ustedes? Tres. Tres. O sea, el último que grabaron, cuando este programa está en el aire, ya estará en el mercado. Ya está afuera, ya está afuera. ¿Cómo se llama ese disco? Charanga Casino. Charanga Casino. Pues yo creo que nuestro público, después de este programa, va a estar muy interesado en el sonido de ustedes, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Y aquí en New Jersey, todos ustedes son de New Jersey, ¿no? Sí, sí. Todo el mundo es de New Jersey. Hay unos cuantos que viven en Union City, West New York, Newark, Harrison, Elizabeth. En esa lucha por tratar de lograr ese éxito, hay muchos grupos que han estado muchísimos años tratando de lograr lo que ustedes han logrado en un transcurso de tiempo tan corto. Eso es básicamente la labor del manager, entonces. ¿Y del director? Y del director de la orquesta. Sí, sí, es del director. Nosotros somos una familia, ¿sabes? Y somos, yo creo, la primera orquesta de New Jersey que llegamos a una posición tan alta. ¿Qué significa ese premio de Latin New York? Bueno, la orquesta se siente muy contento y muy alegre que lo dieron el premio ese, de verdad, sinceramente. Trabajamos mucho, ¿sabes? No es una cosa que viene fácil, pero trabajamos bastante para ese premio. Ese fue el segundo premio como la mejor orquesta nueva del año en 1979. Sí. Y ustedes esperan en algún momento ganarse el premio de la mejor orquesta, ¿no? Pues claro, eso viene pronto. O sea, que están luchando para eso. Tenemos, o sea, luchamos un poquito más. ¿Cuándo? Gracias.